Mitos y realidades, cinco secretos poco conocidos de la civilización azteca. Más allá de guerreros feroces y pirámides majestuosas, la civilización azteca esconde un sinfín de secretos que desafían las ideas preconcebidas. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo para descubrir cinco realidades sorprendentes sobre este pueblo fascinante. 1. El chocolate, un tesoro preciado, no solo dulce. Lejos de ser una simple golosina, el chocolate era para los aztecas una bebida sagrada, símbolo de poder y vitalidad. Preparado a base de semillas de cacao molidas y mezcladas con especias como la vainilla y el chile, era consumido por la elite en elaboradas ceremonias y rituales. De hecho, la palabra sokolatl proviene del náhuatl tzococ, agrio, hígatl, agua, lo que nos da una idea de su sabor intenso y poco similar al chocolate que conocemos hoy en día. 2. Educación, un pilar fundamental para el imperio. A diferencia de la creencia popular que asocia a los aztecas únicamente con la guerra, su cultura daba gran importancia a la educación. Existían dos tipos de escuelas, el calmecac y el telpochcali. El primero era destinado a la clase sacerdotal y la nobleza, donde se impartían conocimientos sobre astronomía, religión, filosofía y escritura. El segundo, por otro lado, estaba dirigido a la población en general y se enfocaba en la formación militar y agrícola. 3. Un sistema de gobierno complejo y eficiente. La organización política azteca era compleja y sofisticada. A la cabeza del imperio se encontraba el tlatoani, considerado un semidios. Le asistía un consejo de nobles y sacerdotes que lo asesoraban en las decisiones importantes. El imperio se dividía en provincias gobernadas por tíletounis locales, quienes rendían tributo a la capital, Tenochtitlán. Un sistema de funcionarios y burócratas se encargaba de la administración, la recaudación de impuestos y la justicia. 4. El comercio, un motor de la economía. Los aztecas eran hábiles comerciantes que establecieron una extensa red de rutas comerciales que se extendía por toda Mesoamérica. Intercambiaban productos como maíz, frijoles, cacao, testiles, obsidiana y jade por bienes provenientes de otras regiones, como plumas, pieles y oro. Su moneda oficial era el psiquipilli, un tejido de 8,000 mantas de algodón. 5. Una cosmovisión riqueza y complejidad. La cosmovisión azteca era rica y compleja, basada en la creencia de un universo dual compuesto por el cielo y la tierra. Veneraban a una gran cantidad de dioses y diosas asociados a diferentes aspectos de la naturaleza, como la lluvia, la guerra, el amor y la fertilidad. Realizaban rituales y sacrificios para mantener el equilibrio del cosmos y asegurar la prosperidad de su pueblo. Conclusion. Los aztecas fueron una civilización fascinante que dejó un legado cultural invaluable. Al ir más allá de los estereotipos y adentrarnos en sus costumbres, tradiciones y creencias, podemos descubrir un mundo lleno de sorpresas y comprender mejor la riqueza y complejidad de su historia.